5 cervezas Todas ellas de trigo Si señor Y las vamos a catar a ciegas Y después Una gran sorpresa Al final del vídeo La desvelaré Vamos al lío, gente Muy buenas Familia de amigos Hoy vamos a hacer una catar a ciegas De cervezas de trigo Estas cervezas las he comprado en Mercadona Os iré diciendo precios y tal Os las voy a presentar, más o menos las habréis visto en el vídeo Que ha empezado, en la intro Estas cervezas que me he encontrado En el monte Y antes de todo os voy a decir que muchas gracias Por el apoyo que he tenido en el vídeo de las cervezas Esos likes Os voy a presentar las cervecitas Esta va a ser la primera Es una Paulaner Vale, no es la clásica Paulaner de trigo que tenemos Que habéis probado todo el mundo Está en casi todos los supermercados Es cojonuda Y está muy, 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 muy rica El precio... Mierda, no he cogido las putas notas La Gran Cru La Gran Cru Malta de trigo Arroz Arroz, mira, lleva arroz Y esta tiene un sabor diferente Y es bastante potente, ¿vale? Son 7,9 graditos La Gran Cru Otra de la gama 1897 O de la fábrica 1897 Que el hombrecito este que me gusta mucho Esta la han traído nueva en Mercadona Es una novedad Esta es completamente de trigo Es bastante turbia Y ya la he probado Y sabor cítrico El sabor cítrico... Ay, la joder ¿Qué coño? Que sabe a limón Sabe a limón naranja muy raro No me... ¡Franciscane! La conocéis todo el mundo Trigo y malta y cebada También esta mezcladita Este es Fraga Fraga y barbe Que se murió del PP Muy buena En cervezón Cervezón Y por último La burro de Sancho Esta sin filtrar Y también lleva malta y trigo También es una mezcladita Mmm... Ya os contaré lo que pasa Pasa muy parecido a la que os enseñé a la de trigo suave Que también tiene un sabor un poquito a limón y tal Y... Tengo una sorpresa para al final del vídeo A ver si la adivináis durante el vídeo Pero después no lo podré al final Que es una liada bastante gorda Eh... La sorpresa... No lo sé Ya lo veréis No sé si me notáis algo raro ¿Eh? Luego os lo cuento, ¿vale? Vamos a ir a la cata ciega A tope Vamos a proceder A taparme el jepeto Ahí va, que viene aquí mi secretaria Cierra los ojos Cierra los ojos Pero ciérralos bien Los he cerrado bien Tengo que subir las cejas para arriba O algo No Solo acércate un poco Ay, que me pica mucho Que... Ay, que es eso Ay, madre Ay Ay Pues oye, que no veo una ampolla Bueno, veo un poquito, eh ¿Qué es eso? ¿Que es un calzoncillo? Sí ¿Ves? La que ha estado ciega Soy inteligente Eh, por aquí os veo Cielo, cariño Pero porque no haces estas cosas No me injuries Ahora una braga Bueno, ahora sí Antes un calzoncillo Ahora una braga Ahora es una braga Pero una braga de braga Cariño, es normal ¿Qué es esto? Ah, esto es una braga de frío Vale Vamos a proceder a la primera cerveza Ah Estoy aprovechando ahora De mi mujer O sea, me vais a entender enseguida, ¿vale? La frase es Cariño, ¿me traes una cerveza? Es que nunca me la traí Ya no me la va a traer ¡Qué gustico! Cariño, ¿qué me vas a hacer? Que me has tapado los ojos Que estamos aquí Bueno, ¿dónde está la cerveza? Ah, que se ha ido Vamos con la primera cerveza Cerveza ¿Dónde está? Está mal ¿Qué pasa? Tengo miedo Ahí está La cerveza Yo puedo hacer gestos Tengo sed Con nada Oh, qué bien suena Por el sonido Es una cerveza Ahora Vamos a verla primero Estoy más difícil de lo que es Joder Sé que es de trigo Pero, a ver Vale Estoy entre la franciscaner O la paulaner tostada Y... Yo creo que es la franciscaner Sin duda Francis Kaller Sí, sí Está buena Voy a seguir bebiendo Verá Voy a coger un ciego Nunca mejor dicho Vamos a pillar un pedal Porque es que Me estaba diciendo Ruth Porque claro Me estoy bebiendo esto Porque me tiene que echar la siguiente No la voy a tirar Y claro Me dice ella Que... Que ha pasado cariño Que yo voy bebiendo esta Pero que... Que le digo Toma, ayúdame ¿Y qué ha pasado? Pensadlo Que yo me estoy bebiendo La que ha quedado en la botellita Exacto Entonces Vamos a proceder a la segunda Y ya veremos Como vamos a la tercera Cariño Me apetece otra cerveza Joder Como la estoy gozando No soy machista Es una broma Ya cuando le apetece un café O le apetece cualquier cosa Yo también se lo pongo Me está ayudando Porque yo no puedo ir a la nevera Ahora Así como estoy Me está subiendo un poco Vamos con la segunda Mi esposa va a proceder No sé Me acojona cuando está ahí No sé qué está haciendo Te has echado el chupito A ti Ay, me está sentando ganas De mear de virga Me cago en su puta madre Ya empezamos con las cítricas A ver Solo olerla Ya sé que es O la de trigo suave O la de burro sancho Está clarísimo Burro sancho Porque la otra me parece Que sabía más a limón Joder, hostia Pues es difícil esto De hacer una cata ciegas Esta demasiado currada Es burro sancho La de sin filtrar La otra sabía muchísimo más A mierda A mierda de A mierda de De limón Tío ¿Por qué coño le echan a la cerveza limón? Eso no es cerveza Tío Es muy parecido a una robler ¿Vale? Pero no Que va Que sí Que no El golpe de naranja Va a haber riñas aquí A ver ¿Qué hago yo la cata? A ver Huele A pedo Que sí Pues jodo Pues si ves la hipa Sobre todo tirarlas en alto Para quitar espuma Porque es que Me están dando una de gases Porque es que no son los seductos ahora Es que luego son los pedos Que es que luego te echas unas pedoreras Pero el tema de los pedos Es por el tema de la cerveza Porque Está cerca Bueno Está la tercera Vamos a pillar un pedo Que suena Por el sonido Está sin pedos Si la has tirado alta A ver si lleva mucha espuma Dímelo Porque si no A ver Me va a meter Buah Ya está Solo oliéndola Ya sé Descartando La de gru Gran gru La gru La más copieta Tiene que ser Toma Esta Te pone muy pedo Vamos con la cuarta cerveza Aquí tenemos No la veis Pero va Pintada Guapísima Con un vestido Que se pone Los domingos Para estar aquí Por casa Fantástica Hijo puta Que soy Pues no te creas Que de aquí para abajo Voy en calzoncillos Joder Me la culo casi Cuidado Joder Esta vez Putada Buah Tío Ya está Cítrica A ver Antes había dicho La de burro Esta tendría que ser De trigo suave Pero Joder Que putada Creo que me he confundido Antes No huele tanto a pedo Pero no me gusta Llevo un medio pedal Y cuando me quite esto Y En fin Que dura Que dura La vida De catador De cervezas Se estaba subiendo Porque Tengo una Tengo la cámara Que la cámara Es algún Pro Alguna vez Bueno La habréis visto En algún vídeo Y tal Está muy bien Para grabar Y tal Pero claro Contra más pedoas Y menos que coge Lo que es el tema De la voz Porque va por voz ¿Vale? Tengo que decirle Un programa vídeo Tengo que decirle Eso Porque si lo digo Se ha parado Y hay a veces Que no me entiende Que me suego Cariño Que voy muy ciego Hacemos la quinta cerveza A ver si vamos a repetir Cariño Vamos a meter Hala Ha habido una cascada Como las cascadas De 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 mi agara La secretaria También va a pedo La secretaria También se está catando A mí me gusta más la otra Vale Que bueno que soy He dicho antes Que la otra Era Francis Caner Vale Esta es la Paulaner No 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 Como se dice Cuando Trae anda Que no Pero está en un momento Suelta 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 Que no Hablas bien Que te falta un poquito Bueno El orden de degustación Ha sido este Vale Eso es lo que tenías que hacer Esta es la primera Vale Que es lo que os digo Que me he equivocado Trigo suave Que me he equivocado Joder Macho Burro Que me he equivocado Esta que la he acertado Y esta Que me he equivocado No Esa es la última Sí Claro Pues me he equivocado En Todas menos una Todas menos una Madre mía Madre mía La del pilar Que puta mierda De vídeo Bueno Pero más o menos Es que son muy parecidas Mira Os invito A que cogéis Y hagáis lo mismo Probad las cervezas Vale Las probáis con una semanita Tal No sé qué No sé cuántas Y hacéis lo mismo Me he divertido mucho Me lo he pasado muy bien No he aceptado más que uno Pero bueno Para que veáis Es que cuando son tan parecidas Yo no soy un profesional Del tema este Es muy difícil Vale Ya lo intentaré Con otro tipo de cervezas Y Antes de todo Os voy a decir una cosa Estamos hasta los cojones De nuestro set de grabación De estar quitando cosas Por oído cosas Porque esto es una Un tema Como podéis apreciar Ya he quitado el tendedor ¿Eh? Un momento he puesto la luz bien He cerrado la ventanita La persona está bien Las mesillitas bien Y eso Bueno Continuamos La sorpresa ¿Qué os había dicho? No sé si os habéis dado cuenta Pero durante todo el vídeo Mi cara era diferente O no lo sé Porque lo vamos a probar ahora ¿Vale? El tema es este Gel corporal Efecto bronceado inmediato Sus partículas de color Encapsuladas Se funden en la piel Y en el cuerpo Iluminando y aportando Un bronceado instantiano Muy natural Que se aporta En el sentido De 50 de la vida Bueno Que nos lo vamos a echar En el jepeto Y a ver lo que pasa con el vídeo Yo voy a estar grabando Todo el rato Con mi maquillaje Me voy a acercar Para que me veáis la cara El careto Más Más Y voy a dar así En los bracicos No me voy a dar En la calvica Y ahora vamos a proceder A que me lo den el maquillaje Es maquillaje No es autobronceador Ni pollas en vinagre Que lo sepáis Lo que podéis comprar Es mercadora Por un precio De 750 euros ¿Veis las manos De mi esposa? Ay madre La que vamos a guiar parda Ay dámelo todo Nena Tú me das cremita Se está cayendo Háselo bien fresquita Tú me das cremita Huele a coco Huele a coco Ay que fresquita Está la calvita Ay Ay Madre mía Del pilar No me hago Parece una ola De una bruja Vamos a ver el futuro Vamos a ver Lo que pasará En tu futuro Súper relajante Está súper fresquita Ya Puedo abrir los ojos GoPo GoPo Ya no hemos empezado A grabar las cervezas Y cuando vayamos pedos Porque me va a tener que ayudar GoPro Para vídeo Ahí tenemos el lefazo Para que veáis Llevan como unas pelotillas Y esas pelotillas son como una especie de maquillaje ¿Vale? ¿Qué se? Che mongola ¿Cómo tenía que hacer? Sube las cejas Cierra los ojos Cierra los ojos Ahora Sube las cejas No puedo más Estoy más moreno, ¿verdad? No, no ¿Qué haces? Por favor Qué amante Ay, las orejicas Están bien morenicas Las orejicas morenicas Aunque luego se van a poner con la cerveza todas rojas Cielo Pues las mierdas estas Deja como 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 roña, ¿eh? Oyes La puta crema esta Deja roña En la calva Porque me lo estoy así rascando Y hace pelotillas Es que no te rasques Ah, vale, vale Es que eso es para no tocarse Vale, vale No te toques, por favor Si te tocas, te lo quitas Si te tocas, te lo quitas Qué bueno